Boca está negociando hace tiempo. Quiero un primer plano. A ver qué gesto es el de Horacio. Diga más números. Pero correte así y lo toma en esa cámara. Boca lo buscó hace un par de años y no lo pudo traer. El jugador tiene ganas de jugar en Boca. Y están negociando hace algunas semanas. Y yo creo que le van a comprar el pase. ¿Le van a comprar el pase? O sea, ¿no es un viejo? No. ¿No es un veterano? Creo que tiene 29 años, si no me equivoco. Boca está a punto de cerrar la incorporación de Eduardo Toto Salvio. Para jugar posiblemente en el 4-4-2 que piensa el faro por la derecha. Sin que Villa y Pavón tengan que hacer los retros. ¿Pero es muy distinto Salvio de Bufarín y Villa-Pavón? Eduardo Salvio sabe que Boca lo quiere. Tiene personalidad. Y yo creo que a él, hasta en una cuestión del club de que era hincha de chiquito, le tira como para poner Boca. Tiene que ir a buscar a Cunha ahora, Boca. A Cunha es más importante. Y decididamente juega 4-4-2. Y decididamente juega. 4-4-2, segundo. Sarate y Tevez va a jugar. Sí, claro. Va Sarate y Tevez. Qué bomba, acaba de meter Esteban Edul. Aunque Tevez puede jugar a Edul. Eduardo Salvio, señores, va a jugar en Boca. Y esto va a ser noticia en horas nada más. Lo anticipó Esteban Edul. La semana pasada Gastón Edul anticipó lo que pasaba en Independiente. Y tenía razón. Y ahora Esteban Edul dice que Eduardo Salvio va a jugar en Boca. Decime que yo anticipé que Tigre iba a ser el campeón de este torneito. No, vos dijiste que Boca le ganaba a todos. Sí, sí, sí. Dijiste que Boca le ganaba a todos. ¿Querés jugar? Ahí veo. Sí, tengo la cara. No, no, no. Para, para, para. Para, para, para. Se pague a los dos, lógico. Tardaste un año en tu para darme. 500 shows, pero dame. 500 pesitos. 500 pesitos. Como dijiste Boca le ganaba a todos. Conemelo.